Quítate de medio Yo tengo a ese hombre en vida enterrado Más muerto que vivo Que no hay cosa pa' un amante Que no hay cosa pa' un amante Como el veneno gustoso que va Que va mezclado con el cante El yunque y la guitarra Arda sus ojos y arda sus sones Igual machia que hierro que corazones Que corazones Hay hembras que los ojos llevan el fuego Y el hombre que las mira se queda ciego Se queda ciego Y el hombre que las mira se queda ciego Se queda ciego Le digo yo al herrero que están las fraguas Que están las fraguas No vive usted la lumbre Y la lumbre Que hay mucha llama Que hay mucha llama Que en el amor y el fuego Quién se confía Quién se confía Esta chicharra Esta chicharra y to' pa' toda la vía 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 Pa' toda la vía